Hola, venga que estamos a punto de empezar y si alguien se está preguntando si todavía quedan caminos en Aragón, respondo, sí, muchos y muy chulos, vais a ver. A mayor altura de la que se presupone, la Sierra de Albarracín y sus montes universales regalan paisajes infinitos vestidos en ocasiones con bosques que cautivan a cualquiera. Caminar por ellos es un placer, hacerlo en compañía es un privilegio. ¡Muy buenas! Caminar en compañía, ¿eh? ¡Qué bien! Si queréis estáis invitados por nosotros, encantadísimos. Hoy toca Sierra de Albarracín, uno de sus 25 municipios es Bronchales y por su entorno vamos a dar una vuelta circular preciosa. ¿Os apetece el plan? ¡Bien hecho! Pues venga, manos a la obra, o mejor dicho, pies para que os quiero. Nos espera una ruta circular que desde Bronchales pone rumbo al punto más elevado de Sierra Alta. Atención a las vistas que irán presentándose desde ese desconocido rincón. Además de, caminaremos por un sendero micológico, amantes de las setas, estáis de suerte. Veremos paisajes que no terminan y regresaremos al pueblo muy felices y satisfechos. Bronchales es el cuarto pueblo más alto de España. Valdelinares, Griegos, Gudar y este, 1.569 metros de altitud. Todo este ranking, ojito, en la provincia de Teruel. ¿Habéis estado alguna vez aquí? ¿No? Bronchales, como habéis visto, tiene muchos rincones. Y también muchos caminos. El nuestro, el que nos está esperando, posee las cuatro D's habituales. Distancia, duración, desnivel y dificultad. Eso os lo cuenta el cuaderno de ruta y yo mientras cojo los trastos y seguidamente nos vamos. La ruta que nos va a llevar a Sierra Alta suma una distancia de 8 kilómetros. Recorrerla de principio a fin nos llevará 2 horas y 40 minutos. Sencillita. Los desniveles son para todos los públicos, tomándonoslos con calma. Como estáis viendo, hablamos de 325 metros, positivos y negativos. La dificultad es media, mientras que la capacidad de asombro es tirando altísima. Un camino apto para cualquiera. Así es. Y un primer aviso para senderistas. Hoy va a predominar el bosque. Pinar, mejor dicho. El de Bronchales es uno de los mejores conservados de todo el país. Así que vamos a comprobarlo juntos. I got this feeling inside my bones It goes electric, wavy when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Hoping so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop And under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well, you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance Hablamos de pino, pero no un pino cualquiera Pino silvestre Ese que en Aragón llamamos pino rollo Por tener la parte superior del tronco de color anaranjado Su madera es muy apreciada porque con ella Se producen mástiles, vigas, tableros, traviesas Y sus aceites esenciales y resina, atención En la medicina tradicional se han empleado para combatir afecciones pulmonares Y como antisépticos I don't need no reason Don't need control I fly so high no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops I can't take my eyes off off it Been so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop And under the lights That's when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just imagine Supongo que antes de la repoblación la vegetación que había aquí era bien distinta Si no, no entiendo qué pinta aquí un brote de roble chiquitín En realidad es un melojo Quercus pirenaica Ya sabéis que es una especie que se distribuye por un montón de sitios Menos en el Pirineo Hemos visto jaras en el tramo anterior y en el que está por delante ¡Vamos! 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 Amantes de las setas Escuchad que esto os interesa mucho En Bronchales hace un tiempo se puso en marcha una iniciativa muy chula Es el sendero micológico A lo largo de esta ruta vamos a ver varios paneles y varias recreaciones de algunas de las setas que crecen por aquí Estos son Boletus edulis, seps en Cataluña o porros en Aragón y Soria ¿Qué pasa? No pongáis esa cara que yo no me invento nada ¿Qué lo pone aquí? Hay 11 reproducciones como esta La micología tiene mucho peso en Bronchales De hecho, se organizan todos los años jornadas y muchas actividades en torno a las setas ¡Bien! Y aquí las morchelas, colmenillas Cuando acabemos la ruta nos vamos a ir a buscar un restaurante a Bronchales A ver si tienen alguna seta porque si os digo la verdad Me está entrando un hambre importante En fin, que aquí es donde empieza la vuelta circular Imaginad una sartén, pues hemos hecho el mango y ahora nos queda el círculo Luego volveremos a pasar por aquí, pero cuando vayamos ya de vuelta I remember the sickness was forever I remember snow videos That's the thing it lingers And close you when you die I was far too scared to hit them Ojo en este punto porque coincidiendo con este claro Tenemos que abandonar el PR Ponemos el punto de mira en una fuente que hay aquí Es la fuente del caracol Arranca una senda Y nosotros hacia arriba Hasta el punto más elevado de Sierra Alta ¡Gracias! 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 Esta es la parte atlética, digámoslo así, de la ruta La única subida destacable del día En nada Llegamos a la cima de Sierra Alta ¡Gracias! 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 Llegamos Llegamos ¡Sí! ¿Cuándo? Ya Bienvenidos al punto más alto de una sierra que haciendo honor a su nombre se levanta por encima de los 1800 metros de altitud hoy hay cierta calima está el día cubierto pero aún así lo que se aprecia desde aquí es prácticamente inabarcable Sierra Alta es una de las cimas principales de la sierra de Albarracín la más elevada es Caimodorro encima de Orihuela del Tremedal pero nada tiene que envidiar esta perfil irregular mucho dominio visual y calma a pesar de la calima en esa zona el Valle del Giloca por ahí Jabalambre el Rincón de Ademud o aquella parte de allí todavía de la Sierra de Albarracín allí nacen el Tajo el Júcar el Cabriel el Guadalabiar el Giloca unos van al Atlántico y otros al Mediterráneo nosotros también nos vamos por senda por la que hemos venido venga por la que hemos venido ¡Gracias por ver! Fuente del Caracol, vamos muy bien, bien de orientación y bien de actitud, con alegría y sonriendo siempre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este lugar también lo conocéis, volvemos a conectar con el sendero micológico de Bronchales, a partir de aquí todo llanear y bajar, todo bonito, todo perfecto. Todo redondo, es una chulada esta excursión y en verano con tanta sombra, muy fresquita. Ahora, desde mi punto de vista, es el otoño el que mejor le sienta. Color, humedad, temperaturas suaves... ¡Qué ganas de que explote ya esa primavera del invierno! ¡Sigamos! ¡Gracias por ver! otro panel y otra maqueta a gran escala dedicada en esta ocasión al marzuelo como pone aquí una especie que comienza a tener presión recolectora debido a su calidad gastronómica y a su alta cotización en el mercado suele salir entre los meses de febrero y mayo así que si venís en esa época del año es más que probable que veáis a gente que viene con su cesta con su navaja y con las buenas prácticas que se presuponen que no siempre se cumplen vamos a ver ¡Gracias! El último punto de paso antes de llegar a Bronchales es el camping de Las Corralizas. Es municipal y tiene el honor, escuchad, de ser el camping más alto de España. ¡Toma ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Fijaos en el entorno y en el paisaje porque los pinos que veremos sobre todo en la parte de abajo no tienen nada que ver con estos que siguen siendo silvestres y siguen siendo preciosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!